Con las medidas restrictivas, cierres de playas, ríos y montañas, las incidencias registradas durante Semana Santa fueron muy pocas. No hubo accidentes acuáticos ni situaciones que lamentar. Eso sí, el trabajo se centró en la atención de la población que tuvo afectación respiratoria. Las incidencias fueron muy pocas, prácticamente no hubo ningún caso grave ni nada que lamentar hasta el momento. La mayoría de las personas acataron las indicaciones que se han venido dando por parte del gobierno de permanecer en las casas. Se hizo, dieron algunos recorridos por parte de la coordinación regional operativa y prácticamente hubo pocos vehículos en carretera, todas las playas cerradas, sin gente. Y el trabajo se centró, más que todo, en la atención de diferentes casos de personas que de una u otra forma tenían algún tipo de afectación respiratoria o gripal. Y que se les hace el descarte y se les hacen las recomendaciones correspondientes al traslado por medios propios al hospital para su valoración y cuidado. En la benemérita institución hacen un llamado a la población para que permanezcan en casa. Hasta el momento seguimos igual la incidencia nuestra, estamos únicamente con un caso más a nivel de la región. Nos mantenemos con siete casos en lo que es la parte del COVID-19 y seguimos con la indicación y el llamado a la comunidad y a la gente de que por favor se mantenga en las casas y mantenga la distancia, el lavado de manos, el uso del alcohol en el gel o solución alcohólica para que se mantenga este nivel bajo de contaminación mientras logramos que pase el pico alto, el pico grave de incidencia de este virus que nos está afectando a todo el país y a todo el mundo. Entonces sería parte del reporte, parte de Cruz Roja en esta Semana Santa que acaba de pasar. En la Cruz Roja se mantienen preparados ante cualquier situación.